Sitios donde no se debe dejar un patinete. Aquí no. Aquí tampoco. Aquí tampoco se puede dejar el patinete. Aquí desde luego que no. Aquí creo que tampoco. Llévate el patinete contigo o bien déjalo en el aparcamiento de patinete. Este es un mensaje del vecindario de Palma Palmilla implicado en el plan Proyecto Hogar.